La presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció en el Liceo Comercial Insuco de Chile, administrado por la Universidad Tecnológica Metropolitana, cinco medidas sobre la glosa de gratuidad. Medidas incluidas en la Ley de Presupuestos 2017, según lo que se amplía la política de gratuidad a los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados por un mínimo de cuatro años, sin fines de lucro y con prohibición de lucro de sus controladores. Se mantiene la beca Nuevo Milenio, se extiende la beca Bicentenario a universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores y cuenten con más de cuatro años de acreditación y el 80% de su matrícula con un puntaje mayor a 450 puntos. Se dará apoyo especial a las universidades estatales, entregando recursos frescos orientados al fortalecimiento a largo plazo con el apoyo técnico y crediticio del Banco Mundial. Las universidades que participen de la gratuidad podrán incrementar anualmente su matrícula en más del 2.7%. Hoy día existe educación técnico-profesional de nivel medio de gran calidad como es este liceo, pero sabemos también que cada vez es mayor la necesidad de proseguir estudios superiores para mejorar opciones de empleo. Y esa necesidad no siempre ha tenido respuesta pues los alumnos experimentan grandes dificultades en materia de acceso, de financiamiento o de calidad de los centros de estudio. Por eso que iniciamos un camino de gratuidad y calidad en la educación universitaria. Y por eso que es imprescindible hacer lo mismo también en los ámbitos de los institutos profesionales y centros de formación técnica. Bueno, la verdad es que hoy día la educación técnico-profesional está tomando un auge y una importancia y a través del ministerio se le ha puesto mucho énfasis en lo que dice la relación y la integración vertical entre la enseñanza media y la enseñanza superior. Y la verdad es que estoy muy contento, muy contento, porque la ministra nos eligió como establecimiento. Este es un establecimiento educacional antiguo, está fundado en el año 60, ¿no es cierto?, es un liceo emblemático dentro de Santiago. Y para nosotros un motivo de orgullo, primero que la ministra y la presidenta se hayan pensado en nosotros para hacer esta declaración, primero. En segundo lugar, alegría, en cierto, porque como educadores valoramos enormemente todas las medidas que el gobierno está tomando para hacer la educación accesible a todas las alumnas. Nuestro colegio se caracteriza por tener una alta vulnerabilidad, o sea, nosotros atendemos una población de alumnas que no tenían acceso antiguamente a las universidades. Entonces, todas estas medidas de gratuidad, todas estas medidas que tienen que ver con la inclusión de la educación, beneficia directamente a nuestras alumnas.